ok vamos a ver RGN ok y miren este wedge que esta formando en esta zona bajista aquí dice que estos bearish wedges tienden a romper a la alza pero para comprar esperaría que rompa este wedge si lo vemos mas comprimido ok vemos el cabal esta un techo que va a servir posiblemente como un piso pero igual esperaría que rompa el wedge el seasonality empieza el seasonality en esta época así que exitos y nos vemos